1-1 ¿Qué le pasó a Carrascal? Llegado, lo puede echar eh ¿Cómo están crack? Ayer se jugó la semifinal de la Copa Libertadores entre River y Palmeiras y lastimosamente el equipo de los colombianos Borré y Carrascal perdieron 3 goles por 0 contra el equipo brasileño Fue un mal día para todos en River sobre todo para el colombiano Carrascal Que se ganó su segunda expulsión en River de manera infantil Al minuto 58 cuando el partido iba 2 por 0 perdiendo River Carrascal mete esta brutal patada al jugador del Palmeiras Recordemos que ya Carrascal había sido expulsado contra Banfield Y Gallardo se mostró bastante molesto El colombiano es un crack con la pelota en los pies Pero le falta mucha inteligencia sobre todo cuando su equipo va perdiendo Pero ya por esto no quiere decir que no sea un crack Y sigo insistiendo que deberían llevarlo a la selección Por otra parte así reaccionó Gallardo luego de la expulsión de Carrascal Tienes razón Diego, si, si Ya querían entrar con Boca ahora, mañana va a jugar Boca, juega contra Santos Mira cuando echan a Carrascal, lo echan a Carrascal Se empieza a desencajar Vizcay ni lo mira Desencajado Ya está Mirá Es que por supuesto Y también fue algo demasiado bien racionado Porque Gallardo fue elegante Gallardo fue elegante para que no lo enfoque Vizcay fue Pero aparte, mirá, yo no sé, ya ni me acuerdo Pero dije, creo que dije, uh Le tiró una, lo cruza y después le tiró una patada En el traste No, 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 fue increíble ¿Qué le pasó? Pero venía pasando algo ahí Pero de picado En el partido venían que se venían De picado No, fue la del taco, viste que, no No, fue la del, la que paró con el taco menino que se enojó en Sopere Sí, no estuvo bien En la raya Porque aprovechar el 2-0 Para ir a, para hacer ese, esa cosita que hizo con el taco Ese lujo Es innecesario completamente Se fatigó y Un provocador Es cierto Pero no tiene que picar Gallardo bastante sensato, ¿no? Sí, sí En el momento para Carrascal Porque lo que hizo Carrascal es un irresponsable Totalmente Lo que hizo Carrascal es un, si Campuzano el otro día fue un irresponsable Carrascal 10 veces más Por su copa libertad Hay un síntoma, hay un síntoma para mí que a mí me preocupó Crack, ¿Crees que River remonta este resultado? Déjame tu opinión abajo en los comentarios Y pasamos para Italia Porque los colombianos Luis Fernando Muriel y Duval Zapata La siguen rompiendo con el Atalanta Muriel arrancó de titular Y en tan solo 15 minutos Marcó este golazo Para el primero del partido En el segundo tiempo Ingresó Duval Zapata Que fue suplente El toro ingresó por Muriel Y al minuto 49 Ya marcaba el segundo del partido ¡Gol! ¡Gol! De Duval Zapata El toro le abre la jaula Y empieza a reventar a todo el mundo Con esta nueva victoria del Atalanta contra el Parma El equipo de los colombianos queda en el sexto lugar Con 28 puntos Amigos y en otras noticias La nueva lesión de Falcao con el Galatasaray Le daría una incapacidad de 15 días El delantero colombiano No pasa sus mejores días con el Galatasaray Ante una nueva dolencia ¡Hey crack! Y antes de continuar con toda la información Te invito a que apoyes a este video con un like Que esto nos motiva Para que te sigamos trayendo Toda la mejor información deportiva Con Davison Sánchez Jugando a los 90 minutos El Tottenham Llegó a la final de la Copa de Inglaterra Juan Guillermo Cuadrado Da positivo para COVID-19 El jugador ya está aislado Y es asintomático Según lo informó la Juventus Luis Suárez Supera la marca de Falcao En el Atlético de Madrid El uruguayo ha participado en 11 goles En sus 12 primeros partidos Superando los registros Que logró el colombiano En el 2011 Cristiano Ronaldo Le hizo un doblete al Udinese Y superó a Pele Como el segundo máximo goleador de la historia En partidos profesionales Amigos y gracias por llegar a la parte final de este video No olvides apoyar al canal con un like Suscríbete Y activa la campanita de las notificaciones Chao y bendiciones para todos